A medida que Bitcoin se vaya adoptando mundialmente, cada vez va a ser más seguro. Si alguien posee el 51% de toda la red de Bitcoin, podría manipular las transacciones. Y eso sería un grave peligro. Pero si tú desde tu casa posees Bitcoins y mucha más gente lo hace, va a ser imposible que manipulen la red porque entre todos vamos a regularla y vamos a controlarla para que nadie pueda quitarnos nuestra libertad.